Y con esto me voy, se llama El Camino, búsqueme como Galvez Murdoch Que me encuentren valles de desolación, sus sombras permanecerán Que puede ser no más que una ilusión Entonces es cuando debo invocar el poder del león Y sigo allá, sigo allá, sigo allá El camino es abrupto y es oscuro Y yo, de no perder la dirección Y el buey subiendo al monte del salón Noche y sus tinieblas quedarán atrás Y la luz brillará Es una realidad De que pronto amanecerá sobre la tierra Un rugido del león que se oía Los sellos se abrirán Y los misterios se revelarán 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 Segunda oportunidad, porque siempre hay otra oportunidad Que me encuentre en valles de desolación Sombras permanecerán Que pueden ser no más que una ilusión Entonces es cuando debo invocar el poder del león Sigo allá, en la del cielo Siguiendo allá, en el gozo El camino es abrupto y es oscuro y yo Debo perder la dirección Pues voy sujeto al monte de Israel Noche y sus tinieblas Quedarán atrás En la luz brillarán Un rugido del león que se oía Los sellos se abrirán Los misterios se revelarán Sonar reajando De que todo amanecerá sobre la tierra Quedarán que se oía Sigo allá Sigo allá Siguiendo allá Sigo allá Esos de camino El último single Y lo pueden encontrar en Spotify Y toda la plataforma Con mi compañero Mauricio Entrevándose en la voz Me encuentro en los sociales El segundo P, el cable fue allá abajo, P, y cerrar. Gracias. ¡Chau!